¡Viva la patria! ¡Viva! Buenas noches, Palpalá Informa. Nuevamente gracias por su participación acá en el anexo 143 de Alto Comedero, en el festejo del 25 de mayo. Los alumnos han preparado sus mesas con las ornamentaciones y con sus respectivos alimentos tradicionales, como la mazamorra, anchi, empanada, tortilla, mate cocido, etc., con la personificación de la época, poniendo en muestra la escenografía con su vestimenta, como podemos observar allí al caballero en compañía de su dama, haciendo firmar el libro a los docentes y personas que se han acercado, personas particulares que se han acercado al establecimiento. Así que de esta manera se está festejando el 25 de mayo y damos gracias a todo el personal del anexo 143 que han colaborado para este acto. Gracias, Palpalá Informa. Como el canto de una rosa. Que cuando no estás me falta la eterna. No hay razón de existir. No hay razón de existir.